muy buenos días a todos bienvenidos a este nuevo vídeo el canal mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo el vídeo de hoy viene a petición de bueno de alguna consulta que me ha llegado a través de ese vídeo principal que realizamos sobre la inversión en amazon a través de 200 euros y qué bueno que finalmente nos dimos cuenta que no era una inversión muy segura que era una inversión basada en derivados financieros y que pues bueno en algunos casos son muy interesantes pero en otros y sobre todo revestidos desde la óptica de que son todo muy fácil de que se puede operar fácilmente de que puedes ganar muy rápido pues la verdad es que no me gustó nada y decidí hacer ese vídeo y bueno pues agradezco muchísimo el apoyo porque creo que tiene más de 20.000 visualizaciones y por lo tanto pues creo que está aportando y ayudando muchísima gente de esta forma pues en el vídeo de hoy he querido centrarme más en las opciones binarias nada que ver con las opciones financieras ya lo hemos comentado en ese vídeo en que hablábamos de warrants y que creo que nos va a venir muy bien para tener pues un golpe de realidad desde el punto de vista de una opinión voy a considerarme profesional pues porque he trabajado durante dos años en un broker financiero porque conozco bien los derivados y porque creo que os puedo ayudar bastante a la hora de tomar decisiones y nos apoyaremos mucho en los documentos oficiales y documentos de la cnmv qué bueno que al fin y al cabo pues es quien sabe más que todos nosotros consideramos que son especialistas que velan por el buen hacer de los inversores y por lo tanto vamos a tenerlos muy 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 en cuenta y presentes dicho esto pues bueno nos encontramos en una página web de un broker financiero en este caso no no viene al caso decir nombres creo que prácticamente todos ya lo conocéis pero bueno simplemente donde he querido y por lo cual estoy en esta página web es para que nos diésemos cuenta de un detalle en la parte de abajo del de lo que es la página web pues aquí podréis encontrar que existe pues un pequeño disclaimer un aviso de riesgo donde nos indica que el 84% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con cfds bien este sería el primer concepto y en lo que quiero enlazar pues prácticamente el vídeo una opción binaria se denomina binaria pues porque sólo tiene dos alternativas o gano dinero o pierdo dinero se trata de un derivado financiero que pues bueno está tremendamente apalancado que tiene un riesgo muy elevado por ese factor de multiplicador ese factor multiplicador de nuestras ganancias y de nuestras pérdidas y que además tiene un aliciente extra ese aliciente es la velocidad la velocidad y el tiempo que corre en nuestra contra ya que una opción binaria pues normalmente y generalmente pues está limitada en un periodo de tiempo concreto es decir yo decido si tengo que comprar o tengo que vender sea una posición alcista una posición bajista en función de un tiempo determinado si al cabo de esos cinco minutos o tres minutos el precio está por encima de donde yo he decidido ganaré dinero es decir si he acertado la dirección en la cual se va a mover el precio y veréis bueno al final una acción normal de bolsa pues también ocurre lo mismo no en este caso obviamente las acciones no tienen un periodo de tiempo pero sí que es verdad que podemos elegir la dirección en la cual va al mercado y si a cierto ganó dinero y si me equivoco pues pierdo no pero claro en las acciones no tenemos apalancamiento financiero y en las acciones no estamos negociando un contrato en un mercado no regulado en un mercado over the counter o tc y por lo tanto pues qué es lo que pasa que si yo tengo cualquier problema o no me creo la cotización pues siempre puedo hacer una reclamación a bolsas y mercados españoles o a donde sea y decir no no perdona la cotización de este mercado estaba mal devuélvame el dinero en el caso de estar negociando con un activo que es inexistente es un derivado financiero no existe no cotiza a lo mejor me están dando en pantalla que apple vale 300 dólares sin embargo está cotizando a 320 y aquí me voy a quejar pues no me puedo quejar a nadie me puedo quejar al propio bloque pero claro creo que no debe hacer ni caso y no deba devolver el dinero ya os lo digo ya como veis el 84 por ciento de las cuentas minoristas pierden dinero el otro 16 pues debe ser que no opera o que se ha olvidado de la contraseña y no puede entrar como os digo bueno una situación que creo que se expande creo que es un problema que bueno que hay que atajar de alguna manera y para ello pues en europa se han tomado medidas y diréis hombre pues qué medidas habrán tomado no héctor pues en primer lugar la cnmv prohíbe de forma indefinida la venta de opciones binarias a minoristas significa que la cnmv ha restringido toda la publicidad todas las posibilidades que existen de abrirse una cuenta de opciones binarias para todos los clientes en españa y concretamente en europa a través de la regulación esma de forma indefinida y fijaros ha establecido restricciones también a la venta de contratos cfds que es lo que ocurre pues bueno lo que ocurre es eso que muchos inversores se piensan que van a ganar dinero rápido y dinero fácil y lo único que consiguen es perderlo al cabo de pocos días vamos a ver también un documento que como veis aquí pues lo tenéis bien explicado con la normativa que ha publicado pues la cnmv que me estaba leyendo recientemente y como veis restringe determinadas determinados contratos determinadas aplicaciones las opciones binarias sobre instrumentos financieros que se caracterizan fundamentalmente por su gran complejidad riesgo alto y elevada y elevada volatilidad a corto plazo como veis este se trata de un tipo de producto que está comercializado a minoristas a personas que no tienen ni idea a personas que directamente pues han visto una publicidad en internet y que se han lanzado a invertir aquí con esperanzas de ganar dinero bien lo primero como os digo es que eso no va a ocurrir es decir la mayoría de veces esto no va a ocurrir no os va a pasar ya habéis visto que el 84% de las personas pierden dinero que os hace pensar que vosotros sin experiencia vais a estar en ese 16 va a ser muy complicado y lo siento por daros esa ese golpe de realidad fijaros las opciones binarias permiten realizar una apuesta sobre el movimiento a corto plazo del precio de un activo o más subyacentes finalidad puramente especulativa por lo tanto que nadie se piense que está invirtiendo que nadie se piense que está generando valor para nadie esto es un contrato que no sale del broker y por lo tanto si te manipulan el precio y te dicen que has perdido has perdido y lo siento la CNMV ya te ha dicho que esto está prohibido por lo tanto es tu problema en el caso de que te salga mal no responde a ninguna necesidad genuina de inversión y se asemeja más a un juego de azar que hay una inversión financiera por lo tanto de ahí viene que esté prohibido o que esté limitado todo este tipo de operativa aquí también tenéis otros otros conceptos y es el hecho de que cómo se ha intentado trampear este aspecto para que inversores puedan seguir metiendo dinero o seguir operando con este tipo de productos bien pues existe un concepto que es el de ser inversor profesional y al ser inversor profesional pues tenemos una alternativa en la cual tenemos acceso a estas opciones binarias y por otro tenemos acceso a un amplio apalancamiento que se necesita para ser un inversor profesional pues lo que necesitamos para ser un inversor profesional es tener un volumen de negociación muy elevado es decir haber realizado al menos 10 contratos o acuerdos por valor de 150 dólares o euros como mínimo tener una cartera considerable de más de 500 mil euros y luego tener una experiencia relevante es decir está regulado o está registrado a través de ESMA a través de IAF a través de alguna acreditación financiera pues bien qué es lo que pasa que actualmente se está dando esa categoría de inversor profesional a personas que no lo son y por lo tanto aquí tenemos un problema porque porque ya habéis visto que es cierto que puedo operar en opciones binarias lo que me parece un problema pero en segundo lugar puedo apalancarme hasta por 500 es decir si tengo 1000 euros en la cuenta puedo estar operando por valor de medio millón de euros como te vaya mal pues en cuestión de segundos probablemente hayas perdido el 100% de tu inversión y por lo tanto pues tener un grave un grave problema en ese aspecto también pues tenéis muchísima información de entidades bancarias categorías de clientes aquí en el caso de de trabajar pues bueno estaba revisando de un concepto del bbva en el que lo estaba explicando también con respecto al tema de las empresas porque como sabéis también me puedo abrir una cuenta a nombre de empresa con estas características un balance total o superior de más de 20 millones de euros volumen de negocio bueno como veis no se trata de una de un concepto hecho para inversores pequeñitos ni muchísimo menos para todas las personas que nos llega toda esta información a través de a través de publicidad si os llega a través de publicidad es que es que no lo sois ya lo digo ya entonces qué es lo que vamos a plantear pues aquí os voy a enseñar un pequeñito vídeo más que nada para que veáis cuál es el funcionamiento y que veáis pues también pues cuáles son los riesgos más que nada qué es lo que plantea pues fijaros en este vídeo lo que nos nos tratan de explicar es que yo tengo una inversión y en el momento en el que decido si el precio va a subir o el precio va a bajar si pulso aquí en bajar automáticamente se me activa un contador un contador de unos minutos y debo de esperar a la finalización para saber si el precio está por encima del momento de compra o si está por debajo como sabéis si le doy a subir ganaré dinero si el precio está por encima y si le doy a bajar ganaré dinero si el precio está por debajo con respecto a qué con respecto a un 85% del dinero invertido es decir si he invertido 50 dólares como en este caso esta persona pues ganaré 42 entonces bueno aquí lo que nos intentan transmitir es que bueno va pasando el tiempo el precio va cayendo va cayendo va cayendo y al final pues a la finalización de este contrato de esta opción binaria pues esta persona ha ganado 42 con 50 ya os digo no os dejéis fiar de este tipo de vídeos porque bueno yo también me puedo grabar 17 operaciones unas hacia arriba otras hacia abajo y luego subir solo aquellas en las que ha ganado por lo tanto que nadie que nadie se piense que esto como no va a ser así siempre y muchísimo menos y como os digo la probabilidad es del que el 84% de las personas pierden dinero con este tipo de operadores por lo tanto no os dejéis embaucar formaros y si queréis invertir hacedlo con productos primero que estén regulados segundo que conozcáis y tercero que no lleven apalancamiento por lo menos al principio sería mi recomendación y ya os digo yo he trabajado durante dos años en un broker justamente de derivados financieros ya ha habido gente que ha hecho las cosas muy muy mal y pues obviamente es mi responsabilidad también el hecho de ayudar a todas esas personas y aquellas que aún no han empezado para para tratar de sufragar pues esos esos problemas que bueno que mi experiencia me dice que muchísima gente tiene entonces esa era mi labor la de tratar de ayudar y de formar a personas que quieren utilizar determinados instrumentos pero que quizá pues ahora mismo no es el momento o tienen que prepararse y formarse mucho más y empezar con otros muchísimos más tranquilos así que nada espero haberos dado un bueno un golpe de realidad siento no poder deciros que vais a ganar muchísimo dinero con este tipo de productos pero bueno mejor no ganar que perder y creo que que bueno que os haya servido muchísimo cualquier duda que tengáis dejadme en los comentarios y bueno pues dicho esto lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo